De cara más bonita yo quisiera enamorarla, de cara más bonita yo quisiera enamorarla. Cuando yo la veo a enseñar, siento en mi vida el color. Sus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón. De cara más bonita tiene esa línea, de cara más bonita yo quisiera enamorarla, de cara más bonita yo quisiera enamorarla. Suelta esa boca. Unaña bonita yo quisiera enamorarla, de cara más bonita yo quisiera enamorarla. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!